¡Suscríbete al canal! Este programa de historia es contado por el protagonista. ¡Glorias de mi patria! Este programa ameno, veraz y eficaz. En el protagonista cuenta su experiencia. Por cinco producciones, presenta su programa, ¡Glorias de mi patria! Iniciamos. ¡Glorias de mi patria! Asomaron los honores y la prensa con los diarios para deslapar de flores. Con esfuerzo y sacrificio, logras se portar un hombre que fue reconocido. Pero luego del tiempo, todo lo echaron a los vidos. A tu paso dejaste vueltas, que mataron la historia. Hoy queremos recordar aquellas grandes hazañas que nos hicieron emocionados. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Papingo Producciones. En esta oportunidad, vamos a estar hablando de fútbol. Y para aquello pues tenemos un invitado de lujo, porque esta tarde-noche va a estar con nosotros el señor Patricio Hurtado Zurita, jugador pues empezando por el Atlantimblode, el globo de la ciudad de Ambato, el nacional de Quito, la liga deportiva universitaria también de la capital de la república, jugador del clínico universitario y de Margará. Aparte de aquello, también fue seleccionado ecuatoriano, a quien le damos pues la más cordial bienvenida. Papingo, muchas gracias. O Florencio. Ambas cosas. Bueno, un saludo especial a ti y a todos ustedes, a todos los que conforman Papingo Producciones, gracias por la invitación. Bueno, es un gusto también poder conversar con amigos que te facilitan las cosas. Patricio, bueno, aquí el programa específicamente es para hablar de la historia, en este caso del futbolista, del deportista. ¿Cómo fueron esos inicios? Porque digo usted, la nueva generación, hay muchos pibes que están empezando y quieren saber, bueno, cómo se fue el inicio de fulano al soltano. Normal, o sea, yo considero que, más que todo viendo la historia de ahora, es normal los inicios. Es normal, ¿por qué? Porque es como todo, jugamos en los barriales, jugamos en los clubes, a nivel nacional, con el grupo de amigos, y de ahí va creciendo el gusto por jugar al fútbol. Y eso es lo que hace la diferencia, el amor al fútbol, al deporte, que va llevando varias cosas a hacer algo diferente. No sacrificios, sino esfuerzos. Estudiar, viajar, entrenar, nuevamente viajar, estar al 100% todos los días, un máximo en los estudios y en el deporte. Entonces, esforzarte nada más. ¿Cómo fueron esos inicios, digamos, en la casa? Porque los padres a veces son rigurosos, te dedicas a estudiar, y uno de guambra, uno quiere jugar, y ahí toca manejar, como decir, un balance. ¿Cómo fue eso? Pero, a ver, todo depende de uno, ¿no? A ver, si yo quiero algo, debo dar algo a cambio. Si yo quiero jugar al fútbol, debo ser un buen estudiante, o intentar, por lo menos, ser un buen estudiante, ¿verdad? Entonces, sí, mi mamá era muy, más fuerte que mi papá en ese sentido. En esos momentos, pues, quería que, yo pienso que como toda la mayoría de madres, de padres, ahora aquí en el país, que quieren que estudie, que estudie, que estudie, pero no, o sea, puede ir de la mano las dos cosas. Como dije al principio, esforzarte, ¿por qué? Yo estudiaba en Ambato. Bueno, primero al inicio estudiaba aquí en la Escuela Mariscal, bueno, ahí era más fácil, ¿no? Jugaba en la selección de la escuela, no había problema, en la casa pasabas con el balón. Y mi padre, pues, me enseñaba, siempre me llevaba por el camino del deporte, no solamente en el fútbol, en el vole, en el básquet y todo. Entonces, de ahí vas ya armonizando todo eso, porque te vas entrando en la cabeza de que te gusta el fútbol, de que te gusta el deporte. Y tenía la responsabilidad del estudio. Entonces, sí, ahí sí, viajabas a Ambato, regresabas a Almato, entrenabas, nuevamente ibas, perdón, nuevamente ibas a Ambato, entrenabas, regresabas a hacer deberes y todo, 10, 11 de la noche y listo, otra vez. Así eran todos los días. Pero no es que era un sacrificio, era un gusto, nada más. Es una costumbre, creo. Sí, así empezaba la historia. Y ¿cómo llegamos, en este caso, al Globo? A ver. Porque el Globo fue el segundo equipo. Primero fue aquí, a nivel local, Latin Brother, ¿no? Claro, a nivel del club, Latin Brother. Primero, obviamente, en el barrio, en el barrio San Marcos, en la cancha que todos conocemos. Luego, pasé a Latin Brother, pasé unos dos, tres años ahí. ¿Y ahí también, de delantero o de qué jugaba en Latin Brother? De lo que haga falta, de lo que haga jugar. No, ahora también ranquero, también tapaba. Jugué de central, jugué en las formativas. Había la selección, bueno, no, la categoría juvenil, también jugaba ahí. Entonces, sí, como jugaba boli, entonces también me gustaba tapar. Pero ya, a través de las circunstancias, en algunos partidos tuve que jugar de delantero y ahí me quedé la mayoría de años. Pero desde el inicio de los 12, 12 años, sí era arquero. Después pasé a ser central, después de ser volante y después de delantero. O sea, ahora es un gusto poder hablar de eso porque vas conociendo todos los puestos. No es que has jugado muchísimos años, pero ya sabes por lo menos cómo pararte. A defenderse. Claro, a defenderse. Entonces, ahí fuimos haciendo buenas temporadas en la Team Brothers. Había buenísimos jugadores, extraordinarios jugadores, pero digamos que uno era el más joven, 16 podría tener. Entonces, me vieron jugar, me llevaron, no recuerdo, creo que era Trajano Villafuerte que me llevó a jugar en un barrio, allí en Ambato. Y ahí, en ese barrio, en cambio, jugaba unos dirigentes del Globo. Entonces, por ahí hubo la relación. Y el siguiente año ya estuve jugando por el Globo. Obviamente, previa autorización de los padres, y no, imposible. Ahí, así empezó el vínculo con el Globo. Ahí cuando llegó esa temporada, de los años por ahí, 90, algo así, ¿no? Cuando el Particio Hurtado fue la expresa a nivel nacional que de segunda categoría. Ahí en Guamba de Ambato que la está metiendo todas. Y no la de Ambato, la de aquí. Claro, todo el mundo pensaba que yo era de Ambato, pero no. O sea, porque estudiaba en Ambato y todo, mi vida todo lo hice más en Ambato. O sea, de estudiante, de entrenamiento lo hice en Ambato, pero mi vida, obviamente, familiar lo hice aquí en Pilla. Los amigos y todo están aquí en Pilla. Todos los del barrio, o sea, nada que ver con lo que se decía en esa instancia, ¿no? Entonces, hablemos del año 88, 89, que yo ya me fui para Nacional. 89 me fui ya a entrenar. 90 ya jugué en Nacional. Pero antes de llegar allá, estamos en el globo, o sea, es que siempre hay esa sensación, ¿no? Uno es Guambra y que hay ese interés por llevarle a un equipo. Y Nacional en ese entonces era el Nacional, pues, era palabra mayor en otras palabras que están interesados. Bueno, ¿cómo era esa sensación? A ver, a ver, ¿cómo fue? Primero que, a ver, cuando jugábamos aquí en el globo fui convocada a la selección de Tumuragua. La selección de Tumuragua hacía partidos con Macaraja, con técnico y todo eso. Entonces, en uno de esos años jugamos la selección de Tumuragua versus Macaraja, en el cual estaba dirigiendo Carlos Sevilla, porque era en el año 88 o algo así, 87. Bueno, no recuerdo, no hay más. Entonces, les marqué algunos goles en esa época. Y había el equipo del 88 del Macaraja. Era buena, estaba lejía, me parece. Y así estaba Valde, uno de esos. Que recuerdo que jugaba lúdico, un equipo histórico. Sí, muy bueno. Luego, entonces, hubo conversaciones con Carlos Sevilla para poder vincularme. Hubo posibilidades de yo ir al técnico primero. Primero hubo la conversación más formal con el club técnico universitario, pero no, la gente del globo no lo accedió. En ese entonces era, se manejaba diferente, ¿no? Claro, el jugador no solamente decía, gracias. Era como una mercancía, no más. Exactamente. Ya, ya, punto. Así era porque no pesaba mucho lo que el jugador decía. Más todo se manejaba a nivel dirigencial. Obviamente, habría dirigentes muy buenos, buenos seres humanos que te apoyaban, te aportaban. Y sí, se dio ese vínculo a Nacional con esta fortaleza de haber marcado algunos goles en el globo y haber sido goleador de la Copa Juventudes del Ecuador, que jugábamos con Tunguraba. Entonces, se facilitó todo, ¿no? Entonces, fue... Porque antes había los torneos de Ecuador. En su juguetud de América, en su juguetud de Ecuador, así era. Entonces, eso daba facilidad para que el deportista se vaya demostrando más, se vaya mostrando más, se vaya fogeando más. Y quedamos, creo que era en segundo o tercer lugar en esa época de Jean Manta. Entonces, fue un año productivo, pero yo nunca me imaginé siquiera estar ya en miras de equipos de primera categoría, ¿no? O sea, ¿viste cómo somos acá? Bueno, al menos pienso yo que nos gusta divertirnos, que nos gusta jugar, entregarnos al máximo, pero todavía no estás con esa mentalidad de ser profesional a esa edad. O sea, ya cuando realmente se dio la invitación del Nacional, pues ya fue otra cosa. Ni cuando hubo la conversión con el técnico, no. No fue tan seria la situación para mí. Dice, bueno, me creí que voy a jugar y nada más. Esa noche no se nos vio cuando se habló que voy a ir a cenar. Esa noche no. Bueno, resulta que un periodista me llama. Dice, mira, te voy a dar el contacto de Carlos Sevilla, que él quiere hablar contigo. Ah, chévere. Entonces, padre, le llamo, le digo, profe, ¿cómo le va? Le saluda Patricio Hurtado y dice, sí. Me acuerdo y dice, de una, ¿quieres venir a Nacional? Sí o no. Como ese punto tenía un ponente ahí. Claro, ya sabéis, no, nada que ver. De una le dije, claro que sí, sí. Entonces, ya vamos a hablar con la dirigencia de tu equipo para que te envíe. Bueno, ya pasó la conversación. Luego, el problema fueron, y ahora tus padres. Había que irse aquí. Yo estaba en quinto curso, creo. En el colegio. Ahí sí, mamá Alfonso. Ya, ¿sabes qué, mamá? Hay esta posibilidad, me quieren llevar a Nacional. Y mi papá, obviamente, sí. Ah, él es pelotero. Claro, a ver, sí, ya, sí, que cheque. Mi mamá, sí, no, no, tienes que estudiar, estudiar, estudiar. Y ahora, acaba de estudiar primero, ahí te vas. Entonces, no, tanto convencerle, decirle que yo me voy a, que voy a continuar estudiando y todo, que eso no se preocupe. Como toda madre, dije, ah, ¿quieres que estudiar? Bueno, entonces, habla con el profesor Sevilla y le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres llevarlo? Sí, pero él va a estudiar. Si no, no va. Punto. Así, clarito. Se dio la facilidad de que Carlos Sevilla también era conocido académicamente allá en Quito. Cuando hubo el contacto con el colegio andino, mi mamá, amiga de la rectora del colegio andino, que también es de Píllaro, o que fue de Píllaro. Entonces, ahí hubo la relación. Enseguida se dio el Quito. Yo para, creo que era octubre, algo así, de ese año, ya estuve en Nacional y estuve estudiando. O sea, a las mañanas de entrenada, a la tarde ya estaba en el colegio. Y así se dio poco a poco el paso al club. Y estamos ahora en el Nacional. Siempre hay, pues, digo, usted, en ese entonces, debe recordar si es que estaba ahí todavía, este, el Nazareno. Claro. Eso que golpeaba. Andrés Nazareno. Claro. Y uno llega como, muchachito, ¿cómo hiciste el campo, no? 18 años. Bueno, flaquito, pesaba 76 kilos, imagínate, flaquito. Pero, primero, el primer entrenamiento, fútbol, ya con el equipo de primera, este, ya sabes, como le veo, flaquito a uno, pesaba que era de ambato, pero no, era de Píllaro. No, era mentira. Era de Píllaro. No, era de Píllaro. No, era de Píllaro. No, era de Píllaro. Entonces, nada que ver. La primera, nos dimos, igual, igual. Claro, yo no me achicaba por nada. No, 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 no me bajoneaba porque te, antes te insultaban, te pegaban, pero igual tenías que aguantar, ¿no? Y así te vas fortaleciendo mentalmente, no físicamente, mentalmente, madurando, digamos. Nunca con mala fe yo, obviamente, ese grupo, ¿no? Pero, pero sí, con toda la fuerza necesaria. Y era, además, flaquito, me gustaba saltar bastante. Entonces, por arriba casi siempre los ganaba, pero, pero por abajo era que te pegaban todo. Entonces, ahí fue más, más fácil, digamos, para mí, porque me hice respetar de entrada. No me dejaba fácilmente, digamos, o sea, me paraba fuerte. El primer entrenamiento, pelea con estos muchachos. Y bueno, ahí nos separó Sevilla, pero bueno, ahí ya vas poniendo marcado territorio, pisando fuerte, ¿no? En esa cancha y ahí continuaron los entrenamientos, ya. Hicimos amistad, ya me trataron como uno más. Ingresé bien y empezamos los partidos. Entonces, esos, esos partidos, el primer partido de Nacional en el año 90, jugué de titular. Jugué porque Hermen Benítez no arreglaba su contrato. Él era el goleador, imagínate. El intocable. El intocable. Esa titular en la selección y todo. Y no arregló el contrato. Entonces, Sevilla me, jugamos a Cuenca, me puso, me puso de titular. Salimos cero a cero. Pegué, me acuerdo ahí, dos cabezazos en el palo, algo así. Entonces, nos fue bastante bien. No marqué, no marqué, pero sí hizo un buen partido. Y ahí empezó ya a fortalecerse más y más. Cómo iba, cómo iba siendo el hecho de poder, primero, captar la idea que te da tu técnico y captar la idea de una institución tan fuerte que tenía en esa distancia. Porque no era tan fácil. Digamos que era el primer equipo a nivel nacional. ¿El Vichy también? Claro, y era fuerte, ¿no? Estaba durísimo. Había la transición, sí, de jugadores, pero sí era potencial en la parte institucional. Entonces, sí había que razonar y pensar bien lo que estaba representando. Y ahí arrancamos. Ahí fuimos para adelante. ¿Cuántos años pasamos en Nacional? A ver, en Nacional pasé en el 89, el 90 hasta el 93. En el 92 ya quedamos campeones. Fue muy bueno. Marqué muchos goles, casi 40 goles en esos años que estuve. El primer gol que marqué, lo marqué a Liga. Entonces, todo fue medio relacionado a lo que uno quiere. Siempre fui hincha de Liga. Me gustaba ese equipo. Y cuando le di enfrente, le hice el gol. Para que se acuerde. Y cómo fue esa experiencia, digo usted, porque no todos los jugadores tienen la oportunidad de ser campeón. Hay muchos que han sido hasta seleccionados ecuatorianos, pero que no han podido ser campeones con sus equipos. Claro, sí, esa vez fuimos campeones cuando le ganamos el campeonato allá en Guayaquil, a Barcelona. En el año 90. Ese fue con el gol de Dixon Quiñón, algo así, el 2 a 1, cuando se quedaron en la cancha en esta guerra. Dixon. Dixon Quiñón, ese. Entonces, ahí fue espectacular. No jugué ese partido, porque me expulsaron el partido anterior. Pero sí, el grupo era bueno. Había muy buenos jugadores. Y más que todo estaba bien compenetrado en las cosas. O sea, y se nota, ¿no? Cuando un equipo va a ser campeón, se nota la unión, se nota el esfuerzo que hacen o que hacemos para poder conseguir los jugadores. Eso ya se va sintiendo a través de los partidos. Y se va haciendo familia y se va consiguiendo las cosas. Y allá fue espectacular. Super. Tengo una foto que yo estaba festejando ya en el Parque de la Carolina. Mira, estaba arriba del bus, estaba Andrés Nazareno, estaba Hermen Benítez, ya los más grandes, ¿no? Y yo estaba así como flaquito allá en la vida. Flanquito. Asustado. Entonces, recién hace unos tres meses que encontré, no, me encontré, me mandaron esa foto que era espectacular, buenísimo. Me reían. Yo nunca había visto esa foto, ¿no? Me decía, no me encontré. Muy bueno. No recuerdo, ¿no? Claro. Cosas que a veces se imagina que... Y son fotos que para ahora valen porque en ese entonces las camas eran de rollo. No es como ahora que acá, como el soldado se toma fotos. Claro. Antes era difícil, pero... Sí te van llegando cosas que a veces uno no se imagina que las tiene. Pero ahí empezamos nuestra vida en el nacional. En el nacional pasamos a liga. ¿Cómo fue? Pues luego que fuimos ya campeones... No, antes jugábamos en el preolímpico en Paraguay, esos años. Esa vuelta ya fue a nivel de selección. Claro, a nivel su 23 en la selección. Entonces, con Dusan tuvimos una preparación, pero extensa, buenísima, en Guayaquil. Una experiencia, pero espectacular. Era la transición, ¿no? Nunca Ecuador había conseguido nada y todo eso. Entonces, Dusan nos hablaba que todo dependía de nosotros. Que nosotros queríamos, pues... Teníamos que cambiar esa mentalidad de siempre perdedores. De que íbamos a otros países, a otras copas y siempre íbamos perdiendo. Perdiendo y... Y si es que... A ver... Si es que veníamos sin clasificar, normal. No pasaba nada. Pero teníamos que hacer historia, teníamos que hacer un cambio. A marcar diferencia. A marcar diferencia. Entonces, ahí dimos un paso importantísimo. Porque ya clasificamos la siguiente etapa de algún torneo internacional. Y estaba... Y estaba bien, porque... El grupo era muy bueno, muy extenso. Y sobre todo, era amalgamado dentro de una idea clara que quería un profesor. Y conseguimos los triunfos necesarios para poder... Igual marqué allá el gol en el primer partido. Luego marqué contra Uruguay. Entonces, sí nos... Sí nos fue bastante bien. En esa época. Creo que era el 91. No, no. A Chile nos fuimos. El 91 fue la Copa América en Chile. Lo otro creo que fue en el 92. Creo que fue... Pero ya fui convocado a las elecciones mayores en... Para Copa América en Chile. Chile 91. Ya nos fuimos allá. No jugué. Pero ya estuve... Fue parte del grupo. Ya estuve ahí. Estuve en banca. Estuve ahí. Pero no... No pude jugar. Pero ya la experiencia. Apenas tenía 20 años en esa época. Y fue espectacular estar en ese ambiente. Otro nivel. Y ese no. Es otro nivel. Totalmente. Selección es otro nivel. O sea, te tratan diferente aquí mismo. Y te tratan diferente y con muchísimo respeto a nivel Sudamérica. Y eso que Ecuador todavía no conseguía nada. Imagínate cómo es lo lindo del fútbol. Y eso es a nivel... A nivel 92, 93. Con el Nacional ya quedamos campeones y todo eso en el 93. Jugamos torneo... Me acuerdo a la Covebol. Jugamos en... En Perú, en Lima. Ganamos, marqué gol. Fuimos a Colombia, ganamos, marqué gol. Había la posibilidad de jugar en Medellín. Pero como en esas épocas manejaban los dirigentes. No se dio la negociación. Y me quedé... Me quedé acá. Luego al 93... Creo que al 94 ya. Que ya fui a París. Ahí ya empezó el torneo de Líos. Claro, acá. Y hay uno... Como así, bueno, que en el Nacional nosotros estamos compitiendo entre nosotros. Hablemos de puros criollos. Ya llegamos en este caso a Liga. Sí, me llevan a Liga. Pero ya en ese puesto cada vez me ponen el trarnero. Claro. Y estaba en esa época... Creo que era Gilson de Sousa. También creo que llegó a ese año conmigo. Pero no, terminé jugando. Terminé jugando bien. Terminé jugando porque al inicio tuve una lesión. Un partido internacional que jugábamos Liga con el Deportivo Cari. Ganamos ese partido pero recibí una patada en el dedo que me fracturó el dedo del pie. Y justo en el último partido amistoso que teníamos para iniciar el torneo. Empezamos ahí con esa lesión. Pero luego de un mes, un mes y medio ya estaba en cancha. Y ahí creo que estaba Carlos Berrueta ese año. En Toco Aires. Estaba Gilson de Sousa. Sí, sí, él te gustaba. Claro, porque sí, yo siento. También me asustó un poco más guambrano. Que entre el Partido Hurtado. Yo sobre todo vi un partido que... No me acuerdo si estaban empatados o perdiendo. La cosa es que entro el Partido Hurtado y trago de cabeza. ¿En qué tenía esa? Esa... Fortaleza, suerte, deseo, gusto. No sé cómo llamarlo. No sé, y cuando siempre que entraba tenía la posibilidad de anotar un gol. En cualquier equipo. Que estaba en Nacional, en Liga, lo que sea. O entraba al canto y anotaba. Entraba y hacía. Entonces, creo que era contra Barcelona, algo así. Un partido súper importante que estábamos jugando en Atahualpa. Jugábamos en esas épocas. Y entré al cambio. No sé si estaba Ernesto Guerra de entrenador. Y me acuerdo que decía. Bueno, hombre. Entra lo que más pueda. Ya faltaban tres minutos. Y entré. Un rechazo, despeje, algo así. No me acuerdo mucho. Pero marqué el gol que nos dio esa... Esa victoria ante Barcelona. Después, igual ya fui titulado otra vez. Y así lo había, ¿no? Aprovechar las oportunidades. Eso sí. En Liga, ¿cómo llegamos al campeonato? Porque también fuimos campeones con Liga. Claro. Al 96, creo que estaba Sopras desde entrenador. Que fue una época también dura para Liga. La parte económica. Por lo que estaban construyendo el estadio. Luego, en el 97, ya construyeron el estadio. Marqué gol en la inauguración del estadio. Y viste, son esos detalles que dentro de uno te da satisfacción. Nada más. Porque solo te queda... Dentro de uno te puedes estar vanagloriando por eso, ¿no es cierto? Pero solamente es el gusto de uno. Y cuando ahí se inauguró el estadio de Liga, Marqué le marqué un gol a Tafarel, que era de la selección de Brasil. Yo molestándole a los damis. Ha sido un desastre de arquero. Pero molestándolo. Todos sabemos de la capacidad y nivel de Tafarel. Pero así van haciendo la historia. Ya van creando historia. Y esa vez empezó el 97 bien, con ese gol marcado. Luego marcamos muchos goles más. En el 98 ya fuimos campeones con Liga. Estaba Pablo Massa de entrenador, que es de goleador del club. En el 99 volvimos a ser campeones con Manuel Pellegrini. Y en el 2000, pues ya participamos, pero también tuvimos una mala experiencia, porque al final del 2000, ya se había ido a Argentina. Se quedó Díaz, Fernando Díaz, lamentablemente dado, por tantas cosas. Creo que había cuatro o cinco equipos para descender. Y nosotros teníamos que ganarle al Olmedo en casa para clasificar a la final, a las finales. Y terminamos perdiendo, no, terminamos empatando ese partido. Y los demás equipos que tenían que ganar de visita, los ganaron. Y ellos se quedaron en la categoría y nosotros bajamos. Así de acuerdo, el que menos esperaba. Claro, y además de los últimos minutos, teníamos un penal a favor nuestro. Iba a cobrar, no recuerdo, claro, un jugador Díaz, un colombiano, que era delantero. Que no era el indicado para cobrar. ¿No era el Enejo Díaz? No, no, no. Él es guanariano. Ah, ya, sí, sí. Pero Jorge Díaz era el colombiano. Pero ahí él no era el interiado de cobrar. Y fue a cobrar. Y el encargado le quiso quitar. No, no, no. Renotó y lo tapó acá. Chao. El menos indicado, fuimos los que bajamos. Imagínate. ¿Cómo es el fútbol de... Así es el fútbol. Nos da esas alegrías y también esas tristezas. No sé, esos sabores encontrados, podríamos decir. Pero, y, ese rato, a llorar en la cancha. No, ya. O sea, capaz uno dice, no puedo creer. Como que fuera una pesadilla, un sueño capaz. Esa es la realidad. Que nosotros hayamos descendido. Sí, sí. Era terrible. Nadie, o sea, ni por idea. Nadie sospechaba que llegaba. Además, éramos campeones. Reinaldo. En 99. O sea, chiste, no pudiéramos creer eso. Y se dio así la situación. Bajamos. Bajamos. Claro. A Macaral. Y participé el año 2001 en Macaral. Hicimos un buen torneo también, sí. A ver si hay algunos goles en Macaral. Ya, después del 2001, volvía. No, Dios. Así nomás mi historia fue por el fútbol de liga. Bueno, va y viene. Más que todo, en ese entonces, se me estaban todavía diferentes. Pero no es como ahora, hay la cremación de futbolistas, que se defiende el derecho del jugador. Antes no. Te vas allá, te vas acá o... O vas a hacer los turistas. Vienen este de acá, le vas allá. Así me pasó cuando fui de Nacional a Liga. Marcetti, Pietro Marcetti, fue a Nacional. Y... Nada. Y como es el gratis. Se ahorraron el porcentaje. Claro, va a ser el gratis. Pero el amor por el fútbol era... Podía más. Así podía más. Siempre pudo más. Y caemos... Quizás caemos nosotros mismos los deportistas profesionales en ese aspecto. Porque nos dejamos. Porque hay gente que están... O quiere manejar a favor de una u otra persona. Y no maneja a nivel del jugador. Ni de los padres. Entonces... Ese es un problema que hay que cambiarlo. Que la gente no sabe. Ni los deportistas mismos a veces sabemos. Entonces nosotros debemos siempre irles direccionando a que... No es que... No es que ya no hay una responsabilidad. No es que ya no hay una responsabilidad. Obviamente. Si yo firmo un contrato por 3 o 4 años. Tengo que hacerme el cargo. Que yo firmé por 3 o 4 años. Sea como sea. Pero ya firmé. Pero ya firmé. Punto. No es que ya que un año después ya me voy nomás. No. Profesionalmente hablando, ¿no? Ya firmé. Ya tengo que cumplir. Pero no en formativa. Es decir, también tiene la facilidad. Después sabe que ahora no quiero jugar acá o yo quiero ir para acá. Entonces, como mucha gente lo sabe, caemos o caen en consecuencias de que para que te den el pase vas a entregar dinero, entregas balones, entregas costas para que te den el pase. O sea, si tú supieras tranquilamente que puedes ir a otro lado, te puedes vincular a otro equipo. Por eso es que ahora hicieron en la federación lo de los porcentajes de derechos de formación. Siempre respaldamos en los directivos. Que también está bien porque son los que invierten para que tengan un entrenador, tengan una cancha, tengan uniformes, tengan las cosas que pasan o suceden dentro de un campeonato. Pero, obviamente entendemos, algunos equipos los hacen bien, otros no tan bien. Otros hasta los padres ponen para que le den la oportunidad supuestamente a su hijo. Claro, porque también allí hablemos en el semillero, nadie se da cuenta quién es el que va a sobresalir. O sea, entonces yo considero que sí debe ir de la mano. Primero debe ser encauzado dentro de un proyecto que lleve primero a una selección. Ya, entonces tú tienes un equipo a donde el jugador de 6, 7, 8 años tenga la posibilidad de llegar de ese primer equipo profesional. Y ese equipo profesional tiene que ir para un equipo de la A, de la B. Pero si queremos ir directamente desde las formativas a la primera, ahora recién quieren cambiar. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Por la inversión, porque la inversión que hacen las instituciones, los equipos es bastante alta y difícilmente se hace. ¿Por qué no confían en sus formativas? Si confiara en sus formativas sería diferente. Pero antes de meternos más en ese tema, ya estamos llegando, como decir, al ocaso de la carrera. Claro. Llegamos ya, como decir, a quemar los últimos cartuchos en técnico universitario. Claro, luego que fui al año 2000, regresé en el 2001 a la liga, después en liga. Luego, ya fui a técnico a jugar, no sé si era 2003, 2004, por ahí. Que ya jugué mis dos últimos años a nivel profesional. Entonces, pero sí, igual ese año con técnico a muerte, ¿no? No conseguimos ninguna instancia internacional. O sea, siempre fue duro, ¿no? Claro, y ahí ya solamente era como salvar la categoría, Tomás, como estamos ya en el tema. Sí, yo considero que ese es el peor error que se tiene. Cuando se piensa solamente en salvar la categoría, o terminas descendiendo o por ahí arañando, defiendes la categoría. Sí, o sea, ¿por qué? Porque ya desde la gente, desde la prensa, los dirigentes, los jugadores mismos, ya vamos a defender la categoría. O sea, desde ahí ya va mentalizado en esas cosas. Entonces, ¿qué va a entrar al campo? A defenderte. Pero ya no eres protagonista. O sea, ya no vas a atacar, entonces ahora ya te vas a defender. Entonces... Le meto un gol y se acabó la defensa. Ya, se acabó. Y ahora, ¿cómo ataca? Si nunca trabajas el ataque. Yo sé que en el fútbol hay que trabajar de todo. O sea, toda defensa, ataque, en la mitad, todo hay que trabajar. Pero la cuestión es ponerles en la cabeza al jugador. Que primero hay que ganar. Si es que no puedo ganar, voy a empatar. Ya por último, ya... A mi modo decir que vas a perder. Con dignidad. Tratar de perder medio gol a cero. Ya, pero así tiene que ser. Aceptar que el resultado que venga. No decir, soy un buen perdedor. O sea, ¿cómo de eso ser un buen perdedor? O sea, pierde, pierde, pierde. No, por el contrario. Tiene que dolerte el perdedor. Tiene que sentir eso que pierdas. Enojarte, molestarte. No, no en... Con mala fe, ¿verdad? No, con ese mal pensamiento. Pero, pero sí. El decirte, ¿por qué no corrí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué? Un poquito más de esfuerzo que ya habré hecho. Entonces, uno se va en el entrenamiento. A ver, aquí voy a mejorar. Aquí, a ver. Si es que salté solamente un metro, ahora voy a saltar un metro diez. O sea, por decirte nada. Si es que remate de esta forma, voy a rematar así. Entonces, tienes que ir practicando. Y entregar en la cancha todo. Lo que tú puedas. Todo, 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 todo. Lo que sea. Por correr. Por quitar. Por luchar. Por ser un buen amigo. Por ser un buen profesional. Un buen compañero. Y ahí sí, ya pierdes, pierdes. Pero ya estás en paz dentro de ti. Estás tranquilo. Entregué todo. Hice todo mi esfuerzo. No le debo nada a nadie. Así la gente te diga lo que sea. Y considero que lo mejor que le ha pasado ahora a los equipos de Tenco y Macaray. Bueno, esos dos es que no están jugando con público. Porque si no es... Se veían las consecuencias. Es terrible su comportamiento ahí en la tribuna. Difícil. Yo sé decir que para qué llorar. Si he dejado todo en la cancha. Ya no tengo fuerzas para llegar. Claro. Y si me puedo ayudar es porque no he dejado todo en la calle. Tengo fuerzas para estar cerrando. Exacto. Correcto. Sí, sí. Así tiene que ser. Tiene que ser. Así hay que pensarlo. Porque... Luego cae en que... Que tontero. Porque no existe. Entonces ya. Eso ya es un problema. En la cancha hay que hacer lo que se pueda hacer. Y listo. Nada. Dar todo, 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 todo. Ya. Salimos de... Ya de... La era activa. Entramos a la otra era. Más activa tú. Esa... Esa sí es... Más activa pero me sentí unas preocupaciones. Porque ya... Ya es... Ya es otro... Otro nivel, ¿no? Claro. ¿Cómo... ¿Cómo fueron nuestros inicios ya como técnico? A ver... Luego que... Ya dejé el fútbol... Profesional, digamos. Eh... Jugué, estudié en la... Jugué en la UTE. Estudié en la UTE. Jugué en el Tumuragua. Jugué... No. Nada más. Los dos. Entonces hubo la posibilidad de poder vincularme a la Universidad Tecnológica Equinoxial. Donde estudié administración. No terminé administración por varias circunstancias en ese momento. Pero... Pero estaba jugando ahí. Eh... Luego... También... Dirigé un... Un... Un año ahí. Y aprendí algo un poquito. Y... Ya... Mis hijos estaban creciendo grandes. Entonces... Acompañaba también a los... A los partidos que tenía. A Genquito. Y una de esas estaba Romanelli. El Petiso Romanelli. A ver... Entonces me dijo que... ¿Cómo así? Estaba por ahí. Que... No. Mirando el fútbol nada más. Entonces ahí... Ahí fue... El Petiso Romanelli. A ver... Ya me dijo... Que lo quería llevar a Liga. Tenía 10, 11 años más o menos. Entonces ahí... Él... En cambio... Eh... Me propone que yo vaya a dirigir una categoría formativa de Liga. Entonces dije... Bueno... Si... Vamos... Entonces... Para el 2008... Estuve dirigiendo una de las formativas de Liga. Ahí dirigí... En Liga... Dirigí todas las categorías. Sub... 10... 11... 12... 13... 14... 16... 18... Reserva... Primera... Todas las categorías. Todas. Absolutamente todas. Eso... Me da un plus más... Dentro de mí. O sea... No... Dentro de mí. Pero dije... Pasé toda mi vida como... Como... Hincha. Como... Jugador. Como... Formador. Como... Entrenador. Como director técnico. Y ahora otra vez como hincha. Jaja... Y así pasa la vida. Sí. Y así es. Nunca se sabe dónde va a... Va a estar. Pero... Pero sí... Me preparé bien. Viajé... Eh... Tuve la suerte de que... Manuel Pellegrini me invitara... A... A... Algunos... Equipos que le estaba dirigiendo. Eh... Creo que estaba en el Real... Eh... No... En el... No... En el Real Madrid. Estuvo en el Villarreal. Eh... Me informaba todo. Me daba todo. Me invitó al Manchester City. Pasé algún tiempo allá. Eh... Especializándome en formativas. Especializándome en la parte... De... 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 De organización. Eh... De... 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 que él era el director de La Masía en Barcelona. Entonces mira él, por medio obviamente de Manuel Pellegrini me presenta, tuvimos muchísimas conversaciones, me dio todos los detalles de todos los entrenamientos, de todas las categorías, de las planificaciones que hacen, cómo hacen los entrenamientos, el por qué lo hacen. Entonces me da un... así de información de cada categoría. Entonces imagínate, ya yo dale y dale y dale, meto información a la computadora. Y me traje también muchísima información que él me la dio para que yo siga avanzando de lo que es la formación desde los... Si me acuerdo claro, ellos de allá a 12 años ya es tarde. La captación lo hacen a los 7 años. Entonces desde los 7 ya tienen. Y los tratan en vestimenta, en hidratación, en todo eso, los tratan como un equipo de primera, toda la categoría. Equipo, entrenamiento, excelente para todas las categorías. Y tienen un mismo formato. Claro, de una categoría para la otra, no sienten. No sienten, pero es lo que nos falta acá, una identidad. Aquí me da... no pena, ¿no? Pero un poco como que de rabia. Vas a las escuelas de fútbol y les tratan como un equipo de primera. O sea, no hay un camino, un proceso. O sea, no van... Escalando. Como es una escuela cuando tú vas a la escuela. Primero... La A, la E, la indicador. Entonces todo va evolucionando. ¿Cómo evolucionar un humano? O sea, primero... primero tienes que... eh... a ver... De rodillas, camina. O sea, después vas... vas a caminar, vas a trotar y después vas a correr. ¿Cierto? O sea... Es el proceso como vamos avanzando. Todo es un proceso. Entonces todo tiene un proceso a nivel... a nivel de fútbol también. Pero acá... estamos... muchísimos años atrasados. Y lo peor es que... no se dejan ayudar. Claro. Claro, porque acá tenemos un problema de que... los equipos nuestros... haciendo un poquito la buchuruna. Pero más los equipos nuestros acá... eh... trabajan solamente para el primer equipo. Sí. Yo una vez conversé con dos dirigentes aquí en la provincia. Yo les supe exponer... Trabajen en la formativa. Hasta la parte económica está en la formativa. Porque ahí vamos a sacar hasta para vender y financiar luego. Ah, correcto. Pero... ok. Eso se dice, ¿no? Pero... tienes que tener a la gente preparada... que le vaya a enseñar a los niños. Porque si no les preparas a los profesores... que van a enseñar acá... no pasa nada. Queda lo mismo. Es como las universidades. Si no tienes buenos profesores, los alumnos serán... malos. De malos para abajo. Entonces, todo es lo mismo. Se dice, inviertan en eso. Pero, ¿cómo? Es decir, ¿cómo? Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? Ese es el problema de la... de las instituciones, pensaría yo. Metodologías. Puede haber muchísimas. ¿Cómo le vas a dar? No. Ahora, si te... una metodología que es de posición, por ejemplo, de tener el balón... ¿Es cierto? Y no tienes cancha. ¿Dónde le vas a dar? Digo, ¿cómo voy a dar el trombo? Claro, sí. Pues por eso todo tiene que ir relacionado a... y con... Condiciones... al menos aquí en Pilla lo he visto. Muchísimas. Mejor dicho, siempre había. Había muy buenos jugadores. Buenísimos. Desde lo que yo me acuerdo que jugábamos en mi equipo, habían excelentes jugadores. En todos los niveles. En todos los puestos. Desde arqueros hasta delanteros. O sea, siempre hubo buenos jugadores. Siempre, siempre. Luego que íbamos avanzando, también vi... Muy buenos jugadores en el camino. Pero el problema es la... La... el persistir. El estar ahí, 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 ahí. Pero si no le das un apoyo... Yo, por suerte, a mi edad ya tuve el apoyo de mi padre, que me enseñaba, de mis primos y todo, que jugaban al fútbol. Pero estábamos ahí, ahí, ahí. Pero acá no. A veces muchos no tienen, ¿cierto? Pero... Yo ya fui a jugar en el colegio un rato y todo. Pero acá es el problema. ¿Cómo involucramos todo ese potencial que tiene el niño, el joven? Porque acá tenemos la ventaja, aunque no lo creas. A ver... La gente de afuera corre por el campo, sube, salta. Tiene mucha potencia, mucha resistencia. Innata. Lo que hacen las ciudades, ¿qué hacen las ciudades? Ahora... En los gimnasios están... Que... Que levantan llantas, que esto, que el otro, que los cabos... ¿Por qué aquí haces... Es natural eso que pillan. Al menos en cierre es natural. Y no aprovechamos eso. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un camino. Intentamos hacerlo alguna vez, pero... Siempre hay trabas y todo eso que... Que te va complicando, que te va... Deteniendo para poder llegar a... A formar a los chicos. Siempre hay en la familia Contreras. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Por nada... Siempre. Entonces, yo como no soy el problema en eso, entonces... Preverible. Pero sí siempre lucho y trato de... De poder ayudar a los... A los otros deportistas. Porque... A ver... Uno ya conoce el mundo del fútbol. O sea, conozco de afuera, de la mitad, y de adentro, y de abajo. O sea, ya sé cómo es. Como jugador, como entrenador, como sea. Sé por dónde vienen las cosas buenas, cosas malas. ¿No es cierto? Entonces... Eso es lo que a veces uno... Se molesta con... Con muchos... Muchas personas. Pero uno es molesto interiormente. Claro. O sea, por defender un ideal, digamos. Claro. Porque... Tranquilamente muchos jugadores de aquí pueden estar en otro lado. Pero no se dejan de ayudar. No. El problema es ese. No se dejan de ayudar. Y ya después los chiquitos ya... Que ya no quieren. Que el papá sí. Que el papá esto. Que la mamá... Que no le dejan. Que sí. Lo mismo, ¿no? Lo mismo me pasó a mí. Por eso le decía. Lo mismo me pasó. Ahora, si quieres ser un buen deportista, tienes que ser un buen estudiante. O al menos intentar cumplir las condiciones. Claro. Porque si no le echan la culpa al fútbol. Ajá. Y ahora sí. Ahora... Llegamos nosotros como... El representador al técnico de Cristiano. Estaba en Serie B, ¿no? Claro. ¿Cómo fue eso? Desde el ascenso. Uno llega al equipo. Bueno, pero... ¿Con qué nomás se encuentra para poder? Claro. A ver. Yo en el 2016... Salgo de Liga. Porque yo... Pienso que ya cumplí una... Un ciclo ahí bastante grande. Porque estuve... Desde el 94 hasta el 2016. Imagínate. Todos los años... Bueno... Un poquito más de jubilar. Claro. Un poco más. Y la valía. Entonces... Conozco todo. Y... Dije... Bueno, voy a dar un paso. Voy a ver... Cómo es la B. Y... Hubo la posibilidad de vincularme al técnico. En el... 2016... Creo que era el 17. Bueno, no recuerdo eso. Cuando llego... Hubo la posibilidad de vincularme. Pero no se dio la vinculación de inicio de año. Ya fue vinculación a partir... De... Creo que era agosto. Así más o menos. Y estaba... El equipo estaba... Así así nomás. De mitad de tala para abajo. Cuando... Lo agarramos... De... De... Al equipo y... Y... Estuvimos a un partido... De clasificar a primera categoría. Trabajamos agosto, septiembre... Bueno, ahora septiembre... Bueno, eran tres... Tres meses nada más que trabajamos. Y... Y perdimos un partido... Y perdimos un partido... Aquí en Ambato con el Manca. 1-0. Y ahí fue donde que... Ya nos quedamos. Porque igual fuimos a... A Ibarra. Igual lo ganamos. Pero ya... No alcanzó. Ya lo alcanzó. Sí. Ya estaba todo... Decidido. El partido era con el Manca. Y... Ya el siguiente año... Eh... Igual ya me contrataron desde inicio. Armamos el equipo y pues ya... Fuimos campeones. Entonces... Fue espectacular. Un partido. Un último partido. Que lo ganamos 4-3 de la Liga de Puerto Rico. Ya habíamos estado ascendidos, ¿no? Pero... Pero... Ese partido fue espectacular. 4-3. Última... Última jugada. Subió el arquero. Subieron todos. Creo que hasta subí yo. Espiritualmente ahí. Acabezar ese... Tiro de esquina. Y... Y... Se dio el gol. Mira. Así es. Como quedamos campeones. Y como técnico... Esa sensación. Porque... Una es la de jugador. Como esta... Como esta la noche anterior. Ya si ganamos mañana. Somos campeones. Voy a... A dar ese paso. ¿Cómo es esa sensación ahí? O sea... Al contrario que uno piensa eso. Uno está pendiente de... De varias situaciones que se pueden dar. Porque a veces tienes lesionados. Tienes enfermos. Tienes que esto. Que el otro. Que el uno está así. Que el otro está asustado. Que es... Entonces... Tienes que ir conversando con los jugadores. Hacerlo... Lo más normal posible. Sabiendo que es un partido final. Ya. Tienes que hablar lo más normal posible. Pero tienes que cuidar muchas cosas. En el fútbol... Manejan muchas situaciones que hay que tener mucho cuidado. Entonces... Hay que ser muy prudentes en ese aspecto. A favor y en contra. De allá. Es muy cierto. Entonces... Hay que ser muy prácticos. Cautilosos. Y sobre todo... Tienes que ser... Eh... Lo más amigo posible. El jugador. Porque sí, ese año pasamos de todo. Recuerdo con mi esposa hicimos eventos, hicimos cenas, no solo para jugadores, sino para toda la familia. Apoyo de muchas empresas. Valga la suerte, tuvimos esa posibilidad de poder unir muchas cosas a favor del jugador. Eso le hizo más familia, porque muchos ni siquiera sabían cómo se llamaban. Ni la esposa de uno, ni la hija del otro, ni el hijo del otro. Entonces ahí les fuimos conformando en familia. Ahí todos gritaban a favor en el estadio. Eso ya es bueno. No puede ser que la esposa o el esposo familiar del delantero hable mal del defensa central. No, al contrario, si somos un equipo, tenemos que hablar bien del equipo. No entiendo cómo el hincha, no entiendo cómo puede el hincha dentro de la cancha estar insultando al jugador. O sea, cómo puede, al contrario, debe ser darle o motivarle mucho más para que pueda rendir mucho más, para que él sienta esa responsabilidad. Se sienta motivado. Claro, alegre, contento. Te dice, mi gente me quiere, me apoya. Al contrario, apenas no puedo ni recibir un balón. Ya me insulten a él. Ah, sí. Estás como a los pobres árbitros. A su mano en el túnel, ya están. Y atrás viene. Exacto. Entonces, es que si no puede ni recepcionar un balón, es que no se sabe lo que está en la cancha. No se sabe lo que va a pasar. Si fuera todo mecánico sería listo. Si hasta los carros se dañan. Eso sí. Pero es que en la cancha no sabe. Supongo que justo en ese momento una piedrita estuvo ahí. Y ya saltó. Como cuando fuimos al Mundial, me parece que era Messi el que iba a una bola. Y la bola le salga a Messi. Ah, sí. Claro. Exactamente justo. Era de gol. Pero justo. Por ahí era con la chamba que la bola. Sí. Entonces, la gente se deja llevar mucho de las emociones. Pero vamos. Y acá es una normalidad. Pero que sí, sí molesta. El jugador remolesta. A todos les molesta. Porque al contrario de ser una familia que se llame cualquier equipo ya. O sea, en lugar de una familia de 22, que sea una familia de 150. Porque una esposa, los hijos ya suman. Y más ahí los hinchas. Que tienen que ser más familias todavía. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste los equipos? ¿Para qué? Para los hinchas. Si no, sería aburrido. Es como ahora. No hay nadie en las gradas. Es aburrido. ¿No es cierto? Pero... Mira, por ejemplo, la gente del día cambió muchísimo en ese aspecto. Porque antes era así igual. Pero luego ya se dieron cuenta. Entonces motivaban, motivaban, motivaban. Y fueron ganando cosas. Obviamente, ciertos puntos llegan que ya realmente se ve que ya no pueden... Se dieron más como que... Se dieron más como que... Exacto. Pero ahí está. La gente del día desmotiva, les canta, están, están, están ahí, ahí, ahí. ¿Y qué produce eso? Que se entregue más, que corra más, que luche más. Pero si llegan a insultar, a tratar mal. Porque era el mal eso. No, eso sí, es verdad. También en la parte psicológica en la cual, así como se trabajó en el tiempo de Dusan, que para mí, de Dusan para acá fue el cambio. Ya, también hay que trabajar en la parte también de las hinchadas. Como bien dice, por el momento no hay. Claro. Pero se lo encuentra uno, se lo encuentra en la calle. Y ahí. Exacto. Exacto, sí. No, pero, ¿sabes qué? En Ambato ya cuando estás en la calle, nadie te dice nada. Solo cuando estás en las gradas lejos, ahí, insultan, gritan. No sé, creo que... No sé, hay que ver en el boleto, creo que dice ahí... Tienes derecho. Tienes derecho a insultar, así. No, pero ya son cosas que eso tiene que ir cambiando de poco también. Sí. Ahora ya en el universitario. Siempre seguimos con los universitarios. Ahora en el universitario, ¿cuál es el proyecto? Porque digo usted, la gente que veía el programa y dice, bueno, Pati Surtado, ¿cierto? Ya no está en estos ámbitos, pero ¿cómo está ahora? A ver, el proyecto siempre se dio vinculando a la ciudad de Pinto. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente yo soy de acá y siempre he querido salir adelante con muchachos de acá. Pero tampoco es que puedes venir a Pillar y coger 10, 15 jugadores y listo, vamos a jugar. O sea, sin desmerecer, ¿no? Así es. Pero es porque no ha existido un trabajo continuo, no solamente en entrenamiento, sino en competencia. De aquí, jugadores que hayan tenido competencia de cero a dos máximo. O sea, no más, nadie ha tenido más competencia. Entonces, y una competencia que no es tan alta. Así es. Entonces, eso es lo que va a llamar a preocupación. Pero si es que vamos dándole, a ver, vamos a tener un equipo acá donde que estos chicos ya que van a trabajar lleguen acá. Sí, pues esa es la idea. Lastimosamente pasó lo de la pandemia y todo eso que complicó toda la situación. Ya vimos el primer paso que es... El primer paso era crear el equipo. Se dio la creación del equipo, se participó, estuvimos cerca. Era duro esa participación porque participar en pandemia otros equipos no lo hicieron. Claro, claro. Pero no, no. O sea, el primer año que lo hicimos sin pandemia, ya tuvimos la posibilidad de participar. Bueno, ahí sí, ya. Ya. En el segundo año que participamos, que fue más duro, más complicado. Con pandemias incluidas. Con pandemias y todo. Y fuimos campeones. Y estuvimos cerquita. Yo les digo, muy cerquita de llegar a la V. Muy cerquita. Muy cerquita por pequeños detalles que no cubrimos en ese momento de lo que... Para mí, en lo que yo vi en ciertos partidos, para mí se quedan ustedes, en el partido anterior, cuando expulsan las defensas. Porque allí, para el siguiente partido, se puso el recambio. Claro. Ya no fue lo mismo, ya. Claro, claro. Claro, pero... O sea, es que... El hecho de que jueguen tres juveniles también te atan de mami. A mí me frena. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno. Entonces, ¿a qué vamos, no? Que ya dimos un paso. El primer paso, participar. El segundo paso, ya fuimos campeones. Ya participamos representando a ti a nivel nacional. Entonces, ya el universitario ya se dio a conocer a nivel nacional. Ya sabemos lo que es universitario y de dónde es. Entonces, ahora muchos jugadores quieren venir. Estamos en pandemia. Es muy difícil. No se puede entrenar normalmente. No se puede tener formativas. No se puede entrenar con formativas. Es otro problema. Entonces, medio que queríamos conformar las formativas, las sub-17, tuvimos que parar ahí porque no hay cómo entrenar. Entonces, ese es otro problema. Pero en carpeta hay muchos jugadores que tenemos. Que algunos caen en desesperación por jugar. O sea, ya quieren jugar. Tienen 14, 15, 16 años. Ya quieren jugar, jugar, jugar. No. No es tan fácil. Hay que cumplir con el proceso. Hay que cumplir. Si realmente tiene 16 años y cree que puede jugar, tiene que demostrarlo en la cancha. Nada más. Ahí, ¿dónde qué? Se dicen las cosas. Las papas queman. Claro. De ahí nada más. Entonces, sí. Pero, insisto. Insistiré mucho más. Y seguiremos nosotros pensando en dar esa puerta, digamos, para el deportista pillareño. Porque si no, aquí en Pillero, que me disculpen, 15 años, 16 años, ya está desviándose por otro lado. Ya. Prueba. Prueba. Ya. Ya. Por eso digo, hay condiciones. Las hay. Conozco muchísimos de los jugadores. Pero después, obviamente, se ven los grupos de WhatsApp, o en el estado de WhatsApp, ya, que están festejando. ¿Qué festejando? Tienen 16 años y están festejando y sacan, muestran una botella y una cosa. Como atropellar. Como atropellar. Sí. Entonces, sí es la idiosincrasia que hay que cambiarla también. Pero también porque no tiene un camino a seguir. Entonces, estamos en eso, ¿no? Vamos a ver. Ojalá sigamos inculcando a eso. O sea, teniendo fútbol de cerca, para que puedan ir. Ahora, podría ser que juguemos en la Copa Ecuador y juguemos con equipos de la B, y ya ahí Pillarro también se ve. Ya la presencia oficial, digamos, en equipos de la B o de la A también. Lástima que no se va a tener gente. Pero, por lo menos, ya Pillarro suena, ya no solamente por la diablada. Ahora ya. Oye, es como el deporte. Es como el deporte también. Que eso es lo que queremos. Ajá. Entonces, ahí vamos. Ya, paso. Ya. Y para concluir. ¿Qué esperamos para resultados de aquí a un corto, mediano plazo? Nada. Ahora, prepararnos en lo que más se pueda. Conformar. Seguir conformando en este grupo universitario. Ayudar en lo que más se pueda con los jugadores. Luchar por conseguir el ascenso a la B. Tener ya en Pillarro un equipo que vaya que ascienda a la B, que esté en primera categoría. Ese ha sido mi sueño. Un rato ojalá se dé. Es muy complicado. Es muy, muy duro. Pero sé que se puede conseguir. Sé que se puede conseguir. De una u otra forma, se puede conseguir. Porque podemos aprovechar muchas cosas que tiene Pillarro. Muchas cosas. Que no nos damos cuenta porque estamos en Pillar. Pero estando fuera, nos damos cuenta realmente de lo que hay en Pillar. Entonces, ese es mi objetivo. Ojalá se cumpla. Vamos a hacer todo para que llegue. El tiempo lo diga. Bueno, yo no os diré. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mis amigos. Hemos estado con Patricio Hurtado Zurita. Como dije al principio. Jugador profesional de Liga Nacional, selección ecuatoriana. Campeón ecuatoriano tanto con el nacional y tanto con la Liga de Quito. pues nos ha contado sus inicios, su experiencia y también pues su proyección pues yo soy Florencio Bernaza de Partido Producciones y conmigo será hasta una próxima oportunidad si llegaste hasta aquí es porque te gustó el vídeo qué espera dale me gusta y déjame aquí bajito tus comentarios también los puedes compartir y por qué no suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos